¿Qué es la Comunidad Autónoma de La Rioja? Y 11.491 kilogramos de envases de papel y cartón, que son unos datos fenomenales. Y, como repito, también ha sido no solo importantísima la labor de los peregrinos, concienciados eso sí, sino también los más de 30, bueno, los 30 ecualbergues que hay distribuidos a lo largo de la Comunidad Autónoma. Lo que intentamos es acercar el reciclaje allí donde esté el ciudadano. Y por eso hacemos este tipo de proyectos del camino del reciclaje, porque el ciudadano no solo está en sus casas, no solo está en sus hogares, sino que el ciudadano genera también envases, genera residuos en las actividades de ocio, lúdicas, como es el caso del camino de Santiago. Es una manera, además, de poner el planeta en el centro. Es decir, todos en nuestras actividades hoy en día debemos poner y debemos cuidar el planeta, el medioambiente, y de tener una acción siempre en constancia y en consonancia con él para cuidarle más. Otra novedad es la compostela del ecoperegrino. Cuando es una compostela eco, en la que el peregrino con tres sellos, acreditando tres sellos que haya pasado por tres albergues, y lo sube con el hashtag ecoperegrino a Instagram o a Twitter, para cada peregrino que suba estos tres sellos se plantará un árbol. Un árbol, además, en las zonas devastadas por los incendios de Galicia, también en consonancia y en colaboración y en complicidad con el camino.